¡Hola! 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 ¡Y se de debajo! ¡Cónganse bien! Esta comienza a bailar, esta comienza a gozar Esta comienza a bailar, esta comienza a gozar Y sale ese sabor a vota, 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 vota Y de Guadalupe, esto es Valleys, con esta Sonido caneo, cumbia caneo para ti Allá donde los escuches, Manuel Rodríguez Y para la Unión Americana ¡Gombia sabrosa! Oye, ese valor, suena mis amor Esta cumbia está a bailar, esta cumbia está a gozar Esta cumbia está a bailar, esta cumbia está a gozar La baila de aquí, la baila de aquí, la baila de aquí Estás con pieza, un amigo sin igual La baila de aquí, la baila de aquí, la baila de aquí Estás con pieza, un amigo sin igual ¡Soy a sabor! ¡Un día solidero! ¡Baila de aquí, la baila de aquí, la baila de aquí! ¡Achipa! 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 ¡Achipa!